En Tehuantepec, Oaxaca, la muerte se presentó de forma violenta la tarde de este martes en el fraccionamiento La Noria, de esta ciudad. Una persona murió al ser baleada en el interior de un domicilio. Elementos de la Policía Municipal de Tehuantepec recibieron el reporte al filo de las 17.30 horas y acudieron al lugar rápidamente para confirmar la información revelada. En Guajuapan de León, Oaxaca, Alberto Levi G.M., de 21 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, al contar con una orden de aprehensión como presunto responsable del delito de violación en agravio de Marta C.M.M. Tras el mandato que liberó el juez de control de Guajuapan, los agentes iniciaron con la búsqueda del presunto responsable, logrando su aseguramiento alrededor de las 14 horas sobre la calle Benito Juárez, frente a la explanada municipal del municipio de Santiago Chazumba. Tres de seis plagiarios que fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Estatales fueron condenados a 50 años de prisión luego del debate realizado en la zona de la cuenca del Papaloapan. Los jueces dictaron la pena de 50 años de prisión en contra de Juventino MC, Patricio A.C. y su hermano Rogelio A.C., quienes también deberían cubrir la reparación del daño.